Conversando fuera de cámaras con nuestro siguiente invitado, vamos a hablar nuevamente del tema seguridad y en particular de la LUC, Leo. Sí, porque el capítulo de seguridad de la Ley de Urgente Consideración, de los 135 artículos que vamos a plebiscitar, es el de los más polémicos, el gobierno centra su defensa de la LUC en buena parte en ese capítulo, pero la oposición justamente es uno de los capítulos que más critica. Para hablar sobre este tema, sobre estos artículos que hacen a la seguridad pública en la Ley de Urgente Consideración, estamos con nuestro siguiente invitado, el abogado penalista, Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Aller. Bueno, muchísimas gracias. Quiero hacer una aclaración, como abogado me acabo de jubilar hace poco, en el mes de octubre. Ah, ¿en serio? Me quita la otra parte de la presentación. Nadie deja de ser abogado. Claro, exacto. No está ejerciendo, pero estoy felizmente jubilado. Muy bien. En una reciente entrevista en La Diaria, definió a la LUC o al capítulo penal como una ley político-criminal. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Suena fuerte? Bueno, sí. Primer punto, yo no me refiero a la LUC, salvo que no sea en el campo de lo que es penal, seguridad, eso. Lo demás, tengo opinión como cualquier ciudadano, pero no es la que es vierto en ningún ámbito mediático. Político-criminal, la política criminal es una ciencia. La expresión político-criminal no es una afirmación coloquial, sino es un campo científico. Así como hay derecho procesal penal o derecho penal, hay política criminal. Política criminal es lo que hace el legislador. Bien, mal es un tema aparte, no es una calificación, sino una mera descripción. Es directamente hablando, es decir, la política criminal es una ciencia que por lo menos data del siglo XIX. Y hay antecedentes previos. Pero la política criminal, en definitiva, es lo que establece el legislador cuando nos dice qué quiere que sea delito, qué no, cuáles son las condiciones. Un código penal, por ejemplo, es un plan de política criminal. El tramo de la LUC acerca de todo lo que es seguridad, derecho penal y otras cuestiones que están allá al costado, pero que también tienen incidencia, eso es un plan de política criminal. Luego se puede distinguir si bien o mal. Yo, en esa referencia, lo que dije, lo que quise decir, y lo que dije, porque no dije nada distinto de lo que pienso, es que en definitiva lo que ha planteado el legislador uruguayo, ya más allá de partidos, en el momento que tiene aprobación, es un criterio político-criminal, que es con el que se puede disentir. Ese disentir está en el juego lógico de un sistema de intercambio de ideas. Ahora, si la pregunta es, si uno comparte la línea político-criminal que ha trazado el legislativo, ni siquiera hablo del gobierno, porque tiene apoyo de distintos partidos, que se ha trazado, y bueno, ahí puedo hablar a título personal, que no, que no lo comparto, y a nivel institucional, en nuestro instituto se trató en dos distintos momentos, porque hubo dos redacciones distintas, y en esas dos oportunidades fuimos al unísono, también contéstese en no apoyar ese planteo político-criminal. Luego de ahí hay que desgranar todos los aspectos, es decir, que si la legítima defensa, que la intervención del policía, ahí es donde podemos pautar cada una de esas líneas político-criminales. Y Uruguay, lo que ha hecho, y digo Uruguay porque no es un partido político, insisto mucho en esto, mucho más que eso, lo que ha hecho Uruguay es en cierta medida reafirmar una línea político-criminal oscilante que se venía planteando desde por lo menos 1995, con la implementación de la ley 16.707, que es la de seguridad ciudadana. De esa ley en adelante, que dicho sea de paso el Instituto de Derecho Penal de nuestra facultad, con distintos integrantes, distintos directores, en general esa y muchas otras disposiciones de ese tenor fueron rechazadas. Es una línea que hemos mantenido de corte estrictamente liberal, sin ningún tipo de compromiso de corte ideológico-político, porque además hay de todo allí, alcanza a comprar los nombres para darse cuenta. Y lo cierto es que Uruguay ha venido con altibajos manteniendo una línea político-criminal cada vez de mayor restricción desde el punto de vista punitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Más cantidad de delitos en la construcción, se puede discutir cada uno si está bien o está mal, pero lo cuántico es incuestionable, la estadística no admite que se rebata esto. Más delitos, más pena, porque más delitos no necesariamente es más pena, suele haber un correlativo, pero no necesariamente. Más delitos, sí, en este caso y desde 1995 también. Más pena, menos posibilidades de acceder a la libertad, son todas cosas distintas, menos posibilidades de acceder a la libertad, en definitiva más criterio restrictivo. Yo por qué destaco, si me perdonan, lo de 1995, que no viene al punto de tenerse en eso a esta altura, pero igual, porque han sido distintas administraciones. Tuvimos administraciones de gobierno colorado, dos en el camino, tres del Frente Amplio y ahora una multicolor con predominancia blanca, por lógica, por quien tiene el Ejecutivo, pero en definitiva, en ya, bueno, no digo todas las facciones políticas, porque algunas que no, pero en términos generales, la mayoría de los partidos políticos han optado por este camino. En ese sentido, cada cual es distinto, no hay duda de que es distinto. Incluso dentro de una propia administración hay variaciones, políticos criminales, pero en este caso, por lo menos, esa línea en común está, con algunas excepciones, porque también es bueno, si uno dice la regla, decir las excepciones. En la administración, la de Valle casi seguro, dejen un margen de error, pero por ejemplo, se sacó una ley de prisión preventiva, lo cual bajaba un poco de decibeles de esto. En la primera administración del Frente Amplio, se tomó una, se llevó a cabo aquella ley conocida como ley de humanización de la prisión, con todos sus defectos y críticas, pero pretendió descomprimir. Ahora, en esta misma administración, para no hacerles este discurso un poco largo, tenemos algunos proyectos, tenemos como ciudadanos, en general, tenemos presente un par de proyectos que pretenden, de alguna manera, también descomprimir situaciones, buenos, malos, más o menos, esas son las excepciones, lo cual da la pauta de que Uruguay tiende a tener una política criminal de corte más represivo, estadísticamente, con algunas contradicciones. Se ha dicho, lo dijo hace muchos años Miguel Langón, y quizás sea aplicable ahora, matizado, que Uruguay tiene un problema muy grave. Uruguay no tiene una buena política criminal ni una mala política criminal. Uruguay carece de una política criminal claramente definida. La LUC da una pauta de eso. Pero, entre otras cosas, fíjense, que en medio de la LUC aparecen otros proyectos, desde mismos sectores políticos, que dan a entender, no en forma contradictoria consigo mismo, sino que el propio Uruguay quiere preservar, de alguna manera, ciertos aspectos de ese liberalismo, que, bueno, muchos podrán criticar, pero que otros, en cambio, estamos convencidos que hay que cuidar. Por ejemplo, perdón, dale a ver. No, lo que usted está diciendo es, desde el 95, con todos los gobiernos que han habido de los tres partidos, el Uruguay ha seguido básicamente una línea que es más delitos, más penas, menos libertades, menos posibilidad de libertad anticipada, o libertades. Con alguna excepción. Con algunas excepciones. Que se pueden marcar una a una, yo le he dicho from muy rápido, se puede ver una por una. ¿Pero se retúa con la LUC eso? Pero, ya voy, ya te dejo. Y la academia, y está diciendo, y nosotros como instituto académico de derecho penal y expertos, siempre estuvimos en contra. Sí, yo diría, para decir siempre, puede haber alguna excepción que no recuerda. Ahora, la línea nuestra ha sido la del rechazo. Ahora, ahí va. Con estas dos cosas que usted explicó, al mismo tiempo, el delito ha ido creciendo todo el tiempo. Sí. Y la opinión pública, en general, parecería tender a pedir lo que hace el sistema político. Es decir, bueno, crece el delito, hagan algo, suban las penas, en fin, parecería haber todo un correlato. Entonces, hay como una disociación entre lo que ustedes dicen y lo que piensa la gente. Sí, no hay ningún tipo de duda. Pensemos que esa gente somos nosotros si cambiamos el tema. Es decir, si a mí me hablan de medicina, yo soy esa gente y voy a escuchar lo que digan distintos operadores del sistema, etcétera, etcétera, y ahí formaré opinión. Bueno, en el campo técnico nosotros no somos, ni por asombro, titulares de la verdad. Lo que sí podemos manejar es un campo técnico y estadístico que quizás no nos hace mejores, pero nos hace más especializados. Entonces, hay una cuestión, apartémonos un instante de Uruguay, porque estas cosas uruguayos, en general, somos bastante pasionales y le ponemos a esto automáticamente en color político y si pensamos en el fútbol, lo pasado ayer, por ejemplo. Entonces, yo pretendo quitar ese aspecto. Porque ese aspecto lo tengo también como cualquier ciudadano, pero no cuando estoy aquí hablando o en el instituto o dando clases, donde sea. Lo separo completamente. Si no, el cirujano tampoco podría operar. Es la misma situación. El problema que se nos plantea es que hay, sí es verdad, lo que usted señala, que es correcto, cualquiera lo puede detectar, pero usted lo ha hecho en forma clara, aguda, concisa, hay una fuerte, aparente discrepancia entre el común de la gente y lo que pueden sostener la academia o por lo menos la predominancia de la academia, porque puede haber alguna voz que nosotros no tengamos presente y que diga lo opuesto y es muy respetable y hay que protegerla de un punto de vista académico. Pero lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que también el ciudadano común y corriente parte del supuesto de que la pena es una suerte de venganza o revancha y que solo hay pena cuando la persona está recluida. Y desde el punto de vista estadístico en el mundo, en el mundo de nuestra cultura básica, es decir, nuestra cultura continental, europea, americana, etcétera, en más del 50% de las causas criminales entendemos que correctamente resueltas no hay reclusión. Entonces, el primer elemento es que se combate al delito con la pena. Esa es una afirmación entendible, razonable, no quiero que se me enoje el televidente, pero no es correcta. No es correcta. Es decir, no es efectivamente así. Es decir, la medicina no cura las enfermedades al barrer. Lo que se puede hacer, y tomo el comparativo de la medicina porque siempre me ha gustado mucho la medicina y muchos años fui docente en la facultad de medicina y siempre tengo esa idea de la medicina en la cabeza es un buen comparativo. El mejor médico termina siendo la prevención de cada uno en su hogar, en su casa, cuidándose, no solo por el COVID, en todas las patologías. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una imagen de que el delito se combate estrictamente con lo represivo. Lo represivo tiene que estar. No debemos huir a la palabra de un Estado de Derecho. La palabra represión, ejercicio de la autoridad son correctas, pero hay que administrarlas con la misma ponderación que otros recursos. Entiéndase, si nosotros partimos del supuesto de que con más construcción de derecho penal vamos a disminuir el delito, no estamos tomando en cuenta algo básico en la ecuación. Y es que si yo construyo más derecho penal, inequívocamente tengo más delito. ¿Por qué? Porque he definido también más conductas como delito. Y no es el caso solo de la LUC, porque yo sé que todos se centran en la LUC y a uno le invitan a hablar por la LUC y la LUC es un capítulo más, un capítulo muy importante, no menor, pero no es el único, no es el primero y no será el último, ni con esta ni con otras administraciones de otros partidos políticos. Entonces, yo lo que creo es que Uruguay se debe a un debate, a mi modo de ver, más profundo en el campo técnico sin despreciar ni dejar de tener en cuenta que el político es el que decide, que el académico está supeditado en buena medida al político en el sistema democrático. ¿Qué quiere decir? La LUC en lo penal, hablo de mí personalmente, no me gusta, perfecto. ¿Qué hago respecto de la LUC como académico o cuando ejercía la abogacía? Cumplirla. ¿Por qué? Porque es ley, porque soy súbdito de la ley y debo acatar y el juez puede concordar o no, pero debe cumplirla y el policía idem y así sucesivamente. Es decir, uno lo que propone es cambios de ley referenda, entiéndase, hacia el futuro. Es decir, no legilemos más o procuremos no legislar tanto en materia represiva porque al ciudadano también se le va incentivando esa idea de que más represión disminuye el delito pero no es así. Ayler, perdón, ¿y cuál es la alternativa entonces? Ya que existe esa como cultura generalizada de aumentar las penas para combatir o para que baje directamente el delito o la represión. ¿Cuáles son las alternativas en cuanto a la materia penal para lograr ese objetivo de que se reduzcan los delitos y no se tenga que para eso aumentar las penas como dice usted? Sí, tiene varios andariveles. Obviamente no es una solución simple sino en el mundo estaría resuelto y no lo ha resuelto en Inglaterra ni Alemania ni España eso tampoco. Entonces eso está bastante claro pero de todas maneras tiene andariveles. Un andarivel lo sabe todo el mundo podemos hablar horas de él, es el más importante pero lo conoce todo el mundo la parte educativa cultural que implica no solo por favor pensar en los barrios bajos o carenciados el delito es omnipresente está en toda la sociedad nosotros la crónica que tenemos policial en general en las noticias porque es lógico lo que se capta es lo callejero aunque sean crímenes brutales la criminalidad de cuello blanco ya que estoy de cuello blanco también no es solo la rapiña el delito claro y hay delitos incluso de violencia en otros estratos sociales y hay delitos concernientes a personas adultas mayores y hay excesos en cargos en el ámbito del poder mucho menos detectables ya un policía uniformado da la pauta y es correcto que exista por supuesto di 14 años clase en la escuela de policía así que conozco y quiero mucho al cuerpo policial pero la idea de que un individuo ande uniformado ya da la pauta de que está atendiendo una criminalidad visual callejera tangible sangrante hay que atenderla pero hay una imagen o referente social de que esa es la criminalidad y esa es una criminalidad grave que nos golpea a todos seguramente a todos nosotros hemos sido víctimas de algún tipo de esos delitos pero hay otra más intangible no captable por los sentidos en lo habitual que implica por ejemplo que tengamos los impuestos cada vez más elevados en el mundo en Uruguay que significa una afectación en la órbita económica del Estado para atender la criminalidad necesitamos aspectos culturales bien son inmensos pero además de culturales también educativos en la gente en cuanto a cuál es el referente de la pena uno no puede proponer enseñarle al que está en la primaria al ciudadano que está en la primera primaria menor de edad que le enseñen derecho penal obviamente que no tiene ningún sentido pero así como educamos muchas cosas de lo que está bien lo que está mal que ese es un lenguaje apropiado lo correcto incorrecto insistir mucho en esos aspectos de convivencia sabemos que se hace pero evidentemente necesitamos mucho más además de ello si necesitamos un cuerpo de policía operativo cada vez más operativo Uruguay desde que volvió a la democracia bueno ustedes son creo son todos más jóvenes que yo pero seguramente alguno de ustedes sin señalar a nadie tendrá más más contacto con lo que digo Uruguay desde que volvió a la democracia todas las administraciones han tratado de lograr una mejor función policial y separarla cada vez más de aquel viejo resabio de su proximidad a la dictadura se ha hecho con altibajos pero se ha hecho una tarea bastante buena en todas las administraciones cada cual a su aire que nos ha pasado sin embargo todavía seguimos cargando con una mochila muy pesada de una falsa asociación de la policía con autoritarismo cuando en realidad no debiera de ser así y si tú viviste en Chile en Chile fue peor todavía la situación totalmente pero en Chile por ejemplo a los carabineros se les respeta mucho más esto es una percepción personal se les respeta mucho más a nivel de la ciudadanía que a la policía acá en nuestro país por ejemplo la policía carga con una mochila de discriminación de eso que usted decía de vincular con la represión innecesaria muchas veces no quiero generalizar y en Chile si bien fue mucho peor como usted dice todo el capítulo vinculado a la represión a la dictadura y todavía con el último estallido social se notó también una represión muy fuerte hay un respeto desde la sociedad a la carrera policial me parece a mí entonces yo creo que acá voy en línea con lo que usted estaba diciendo la imagen de la policía todavía en muchos casos sigue siendo quizás cuestionada y desde el gobierno aparte en su defensa de la LUC se hace mucho hincapié en que este gobierno respalda a la policía como no lo hicieron los anteriores sí, esa es una afirmación de corte político ¿por qué digo esto? porque la policía es una cosa y aunque esté supedita al Ministerio del Interior el Ministerio del Interior es otra cosa y el policía lo tiene más claro que cualquiera nosotros aquí porque el Ministerio es una administración de corte político y así debe ser cuando uno dice de corte político hay que entender que eso es lo correcto porque la cartera ministerial del Interior es fundamental en un gobierno entonces la policía tiene que tener una estructura como política de Estado y ahí tiene que haber un cambio Uruguay ha ido luchando a través de no solo la Escuela Nacional de Policía porque la conozco sino otras entidades de mejorar esa vinculación no es suficiente entonces los mensajes que se dan por vía de la ley a veces pueden chocar con el mensaje que se quiere dar y en eso yo no creo que haya mucha diferencia yo no creo que nadie quiera en nuestro país querer asociar al policía estrictamente con represión castigo y todo lo demás porque el policía cumple un montón de funciones sociales que el común de la gente no lo ve y que no son estrictamente a aprender a un ciudadano y esa tarea es importante porque es muy diferente al militar la función es completamente distinta primero habría que tener bien claro ese rol hay que trabajar entonces una mejor policía una mejor policía se construye bueno en la formación la educación se ha ido apostando pero con altibajos tuvimos un convenio estupendo entre la Facultad de Derecho y el Ministerio del Interior que duró redondeando 15 años fueron 14 por el cual íbamos profesores de las distintas materias de la Facultad de Derecho a enseñar a la Escuela Nacional de Policía eso se dejó sin efecto se llevó a cabo entre 2001 y 2014 o 15 si no recuerdo por lo tanto se cruzan partidos políticos se dejó sin efecto para mí fue un error pero bueno es una decisión política al fin no es que tenga que hacerse o sea obligatorio pero esos policías de esas generaciones y ellos lo saben y si me ven lo pueden ratificar tuvieron una formación muchísimo mejor de la que han tenido antes y después en lo relativo a allanamientos y no un problema de cambio de ley sino directamente de cómo llevarlos a cabo cómo cuidar esos aspectos cómo cuidar su actuación pero sobre todo cómo cuidar al ciudadano tenían un año entero de derecho procesal penal que no lo tiene el estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho por ejemplo digo podríamos ir hablando horas lo que quiero decir es que claro que necesitamos más patrulleros más uniformes más chalecos mejores armas todo mejor equipamiento mejores sistemas de intercepción telefónica ajustados a derecho pero es lo que tiene que ser y punto necesitamos todo eso pero si no introducimos también cambios cualitativos en la forma de pensar en la educación desde el niño no, policía más educada concretamente nada de eso va a funcionar y una ley buena o mala buena o mala vamos a suponer que yo no dijese que lo de la LUC es malo supongamos que yo dijese que es buena y si me preguntan aún sosteniendo que es buena que va a funcionar adecuadamente con la estructura que tenemos en el resto voy a decir va a dar problemas igual es decir que vamos a seguir con esos inconvenientes disminuir la criminalidad no es simplemente ser permisivo con el delincuente es una asociación igualmente equivocada que la anterior significa llevar las cosas a su justa medida y dejar al derecho penal como la barrera de contención frente a lo insostenible lo irresistible pero no al revés no invertir y poner la barrera penal como el primer muro de choque que además implica que el ciudadano cada vez discrea más de los penalistas cuando digo los penalistas bueno es una vieja de formación profesional la barca defensores fiscales jueces todos los que están en derecho penal que descrea más de la policía la policía no crean que necesariamente le sirve o le conviene la creación de más y más delitos o más circuitos legales que le permitan hacer tales cosas muchas veces el policía dice no pero yo no quiero tener determinada atribución que me pueda colocar en una situación para nada deseable es decir yo creo que son temas que habría que tratarlos primero mucho más en lo técnico y después bajarlo o subirlo porque es decisor más importante perdón al político hay algo que me gustaría consultarle el otro día estuvimos charlando en este programa con el diputado Gustavo Subía no quiero ponerlo en un debate con él sino preguntarle qué piensa sobre algo que plantea la LUC en cuanto a la defensa no de los policías la defensa la legítima defensa personal ante distintos delitos él planteaba que en ocasiones puede valer más una propiedad que la vida humana no estamos hablando de una propiedad dentro el clásico ejemplo ladrona dentro de mi casa me puedo ofender no por ejemplo el robo de un auto un ejemplo concreto que se llama el robo de un auto que uno puede defenderse y que eso termine la muerte del delincuente o sea defender su propiedad privada más allá de la propiedad privada hogareña digamos no es peligroso ese concepto de la posibilidad de legítima defensa tan ampliada que uno pueda agredir a la persona que no está poniendo en riesgo mi vida de alguna forma bueno el doctor Gustavo subíase una persona a la que yo en lo personal le tengo una altísima estima lo quiero decir que concordemos pero la verdad yo creo que es una además de una buena persona ha sido muy buen fiscal en su trabajo y ha sido una persona como fiscal incluso muy comprensiva y que en muchos momentos ha sabido ponerle color humano a las cosas por lo tanto lo que diré luego de lo que discrepo con él en nada afecta a eso porque es de lealtad y de buenas personas no suelo cuestionar cosas sino también elogiarlas no, no concuerdo con la forma quizás decirlo yo no vi la nota así que me apego a lo que tú me estás diciendo y si interpreto mal es mi culpa no, puede ser mío también pero no el artículo 1 de la LUC que se refiere a la modificación del artículo 26 hay muchas cosas estructurales de las que terminan debatiéndose en ocasiones que no necesariamente son cambiadas es decir el cambio que introduce es en lo locativo no es el orden exacto del artículo pero sí en lo mediático lo locativo donde se puede producir legítima lo amplía básicamente y en realidad yo respeto a quienes lo hayan escrito pero no concuerdo en absoluto porque describir balcones barbacoa parrillero terraza es lo mismo en buen cristiano y si no tiene fe en Dios en buen castellano y si no habla castellano en cualquier otro idioma que referirse a las dependencias del hogar o del domicilio el domus o domicilio es el ámbito donde nosotros habitamos no tengo por qué ser propietario puedo arrendar o puedo estar en él viviendo de otra forma decía que era redundante es completamente redundante ha querido el legislador con eso ser más descriptivo las descripciones son problemáticas porque al describir y ahora después quiero ir bien a lo que tú me planteaste al describir tanto en lo locativo es la lógica que el intérprete desde el punto de vista hermenéutico le digo bueno pero si me ha descrito todo esto y no me ha descrito lo demás lo demás no está comprendido ¿se entiende lo que quiero señalar en este sentido? hay que tener mucho cuidado cuando construimos derecho pienso en derecho penal pero en casi todo el derecho a veces hay que utilizar las mínimas palabras justas y precisas si hubiésemos dicho el hogar o el domicilio y sus dependencias ya estaba abarcado todo esto ese es un elemento porque al ciudadano le puede quedar la idea de que ahora puede llevar matar o no pero defenderse en forma legítima en casi que cualquier ámbito luego se refiere el propio artículo a las zonas suburbanas y las rurales separándolas como si los domicilios no fuesen lo mismo el domicilio urbano que el rural que el suburbano y el domicilio es el mismo en casco de estancia es domicilio por ejemplo entonces ese es un punto el otro punto de lo que tú señalabas el cruce de bienes jurídicos era el tema que preocupaba a los redactores y por eso se agregó un parrafito a mi modo de ver aunque correcto en varios aspectos pero barró con la descripción cuesta para el lector no avesado a veces entender bien qué es lo que quiere decir ese pequeño párrafo en el tramo final descriptivo de las presunciones y de los requisitos perdón de la legítima defensa y en el que se refiere a la defensa de aspectos patrimoniales en el proyecto original o en la redacción originaria no decía patrimonial abarcaba más era un poco mejor de lo que quedó el legislador lo ubicó como en lo patrimonial dejando claramente el cruce entre por ejemplo la tutela de la vida la integridad física y por otro lado de lo patrimonial y por lo tanto quitó en ese cruce los delitos contra el honor los delitos contra la libertad hay un montón de delitos o de bienes jurídicos que quedaron por fuera a mi modo de ver si se quería seguir esa redacción debió haberse incluido todo lo demás lo que se dijo de los bienes patrimoniales siempre estuvo contemplado en el artículo 26 del código penal no solo por vía interpretativa sino porque era una regla general y el cruce de bienes jurídicos si uno revisa las obras literarias uruguayas sobre derecho penal todos los tratadistas sobre esto pero pienso en su momento Fernando Bayardo Bengoa más allá de su luego vinculación a la dictadura pero eso no quita que fue un gran jurista y un tratado monumental de derecho penal y de ahí en adelante sin duda todos los penalistas en el ámbito de la enseñanza hemos explicado a los estudiantes que se pueden cruzar bienes jurídicos pero sobre la medida de la racionalidad entiéndase se puede llegar a la hipótesis de que una persona mate a otra en legítima defensa y amparado por ella protegiendo la propiedad sí pero no en cualquier situación el mensaje de la ley actualmente puede llegar a darle a entender a un ciudadano honesto una persona de bien en todo sentido que tiene más protección sobre esto y no la tiene ¿por qué? porque es una presunción relativa porque rápidamente en el chasquillo de los dedos desaparece cuando se vea que el individuo por ejemplo le dispara a alguien que encontró en su casa y no lo asocia a ningún caso real para evitar cosas personales que me parecen muy difíciles alguien que encuentra en su casa dentro de su casa ni siquiera en el balcón en la casa propiamente dicho dentro lo encuentra le efectúa un disparo sin decir agua va porque considera que es un delincuente desde ya le aviso que en términos generales con luc y sin luc va a ser un delito atenuado de homicidio ¿por qué? porque los bienes jurídicos se pueden cruzar sobre la base de que si alguien atenta contra mi propiedad delito contra la por ejemplo la rapiña delito que afecta a la propiedad como núcleo central pero también pone en peligro mi vida por lo menos mi integridad física ¿qué es lo que estoy haciendo con el arma al repeler al rapiñero? ¿protegiendo solo la propiedad? bueno estoy hablando como profesor y haciendo preguntas de golpe aquí tenemos el signo de interrogación el individuo no está actuando solo en tutela de la propiedad también está protegiendo su integridad física y su vida si nos encontramos ante una situación específica de alguien que le está hurtando un objeto a otro y este individuo quiere a toda costa inhibir que le sea arrebatado el objeto y se traba en lucha con la otra persona está atacando la integridad física del delincuente pero es legítima defensa siempre lo fue en Uruguay nunca no lo fue puede haber habido fallos judiciales equivocados desacertados desgraciadamente errar humanum es como decían muchos pero además incluso el propio Galiardi en un tango se llamaba hacer a justicia entonces puede pasar eso pero yo creo que por algunos fallos judiciales que habría indudablemente que revisar y que corregir por lo menos hacia futuro no tenemos que modificar estrictamente la ley penal dando una especie de imagen que luego no condice con los hechos y ahí si vamos a la práctica y vemos situaciones complicadas el caso que pasó se fue con Rivera perdón que lo interrumpa rapidito la propia creo que fue la fiscal decía que esto se contemplaba de un delincuente que entró a una casa a robar y el dueño le disparó y el dueño fue contemplado el delito en la LUC eso se decía desde el sistema judicial ahí que pasó la fiscal que fue Alicia Alciaturi que es muy buena dicho sea paso fue una excelente alumna en salto lo que ella dijo si yo por lo que vi en declaraciones habría que ver todo una cosa más grande estoy hablando en lo mediático quizás nada más lo que ella dijo es que la LUC abarcaba eso porque su modificación porque sin la LUC hubiese sido exactamente lo mismo es decir yo no sé en el caso específico si fue legítima defensa da la impresión de que sí con LUC y sin LUC porque este individuo que ya había sido víctima él y su señora si no recuerdo mal de otro tipo de delitos más o menos similares cuando ve uno o más personas que por supuesto estaban en el ámbito de las dependencias de la casa con la LUC le diría no sé si balcón azotea lo que fuere sin la LUC dependencias de la casa es decir lo mismo y entonces habría actuado en legítima defensa creo que sí creo que sí creo que sí en la LUC y en el otro porque puede ocurrir que aún con la LUC vamos a quitar a este señor del asunto la persona fuese imputada de delito que hemos tenido ya casos así también ahora usted usted ha descrito las leyes han ido cambiando usted ha hecho el recorrido en general han ido cambiando hacia un lado a veces hemos dado pasos para el otro pero nunca hubo una manifestación de la ciudadanía popular en un referéndum sobre estas leyes ¿qué efecto puede tener que todas estas leyes ahora queden refrendadas por la gente? va a ser más difícil cambiarlas por el Parlamento Sí ese es un tema apasionante de lo politológico para la ciencia política es un tema fenomenal sí yo no soy la persona puedo opinar pero no soy el experto en eso es decir lo que pasa es que el derecho penal tiene que ser clara expresión del estado de democracia que tenemos en un país he dicho por escrito así que no me voy a retrotraer de Uruguay en ese sentido así como tiene un avance democrático permanente en muchas cosas en derecho penal no es tanto un avance sino un retroceso no que no estemos en democracia quiero aclararlo sino que tenemos una opción muy distinta del liberalismo que expresamos en otros terrenos la ciudadanía puede expresarse de muchas maneras pero si me permitís yo creo que que claramente lo que se va a someter a referéndum es una ley transversal que abarca mucho el sistema de los cuales de muchos ni se ni opino hubo pino en otro terreno pero acá no en mi casa o mis amigos y a su vez de lo que se va a proponer a derogar de la parte de derecho penal o de seguridad ni siquiera es todo lo que como instituto nosotros rechazamos es decir que me siento tan libre de opinión porque aqueos y troyanos me son ajenos Germán Haller director del instituto de derecho penal y criminología de la facultad de derecho muchas gracias por su entrevista a ustedes muchísimas gracias muy bueno el café muy interesante bueno gracias amigos vamos a actualizar hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo y el pronóstico del tiempo